En este ejemplo queremos determinar un ángulo entre 0 y 360 grados que es coterminal a 1524 grados. Recuerde los ángulos coterminales tienen el mismo lado del terminal si esquinado en posición estándar. Así que avancemos y dibujemos esto en una posición estándar. Este es un ángulo positivo, por lo que rotaremos a la derecha del eje X positivo. Y desde 360 grados representa una revolución. Puedes ver que tendremos múltiples revoluciones por 1524 grados. Entonces, si giramos una vez alrededor, eso sería 360 grados. Otra rotación sería 720 grados, así que avancemos y veamos cuánto más tenemos que rotar. Si rotamos dos revoluciones ya, podemos restar 720 grados de 1524 grados. Todavía tenemos que rotar otros 804 grados. Así que podemos ver si 720 grados es dos revoluciones. Debemos rotar dos veces más alrededor, hay uno más, y hay dos más. Vamos adelante y restruimos otros 720 grados. Entonces tenemos que rotar otros 48 grados. Del eje X positivo. Así que va a estar en algún lugar, tal vez en algún lugar aquí. Y esa es realmente la clave para responder a esta pregunta. Sabemos que este es el lado terminal de 1524 grados. Pero la clave es rotamos otros 84 grados de este eje X positivo para alcanzar 1524 grados. Así que 84 grados serían el ángulo medido que estamos buscando eso es coterminal al ángulo dado entre 0 y 360 grados. Y sabemos de un video anterior, en el caso más general, cualquier ángulo que es coterminal para, digamos, teta sería teta más 360 grados XK donde K es suma y integer. Así que podemos hacer, solo tomar nuestro ángulo a 1524 grados, y luego agregar múltiple de 360 grados XK donde K es negativo para obtener un ángulo. Eso es entre 0 y 360 grados. Y desde que tenemos 4 revoluciones completas, si dejamos K igual menos 4 tendríamos 360 grados X menos 4. Que es igual a menos 1440, que nos daría una suma de 84 grados. Entonces, para cualquier valor de K, siempre que K sea un número entero, tenemos un ángulo que es coterminal al ángulo dado.